Un saludo para Sanabajosa, mi compa Jesús Mesa Fueron unos villeros por ahí, se los enviamos un saludote Y esto se llama, hagámoslo otra vez Y dale que papeca dice Simplemente yo quiero solo reconocer La belleza, la guima de tu ser El momento en que yo vine solo a conocer Pues parece que fue el día de ayer Ayer, ayer te mire Siempre sale hermosa, mi bien Mi bien también, te diré Que sin ti la vida no puede ser Me gusta que la despierta todos los días Un besito en la boca y su cosa de cambio Ya dice cariño, te dice ven a recuerdo Hagamos el amor otra vez Hagamos el amor otra vez Hagamos el amor otra vez Ya dice cariño, te dice ven a recuerdo Hagamos el amor otra vez También, también, le diré Hagamos el amor otra vez También, también, le diré Que sin ti la vida no puede ser No hay que darme con palamiñito No hay que darme con palamiñito